Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Os vengo a traer en este caso un nuevo vídeo de Overlord, este juego que salió en la versión móvil hace una semana y media más o menos, lo que viene siendo el juego PvP, que la verdad yo lo estuve jugando y obtení unos beneficios bastante guays que todavía me tienen que ingresar, pero bueno, porque han puesto el mantenimiento y lleva 6 días en mantenimiento. ¿Qué pasa? Que hoy a las 5, cuando este vídeo ya esté subido, 5 horas española, es decir, si estáis viendo este vídeo es que ya habrá acabado el mantenimiento y ya podréis entrar, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar en este vídeo cómo comprar vuestra mascota, cómo meteros en el juego de móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo básico para que podáis empezar a jugar sin ningún problema. Lo primero, para los que no hayáis visto nunca nada sobre este juego, pues como veis básicamente es un juego PvP en el que tú desde el móvil pues te vas metiendo de hostias con el resto, tienes tu barco, tienes tu espada, etcétera, etcétera, tienes habilidades y demás, ¿vale? Si queréis verlo simplemente os metéis en su Twitter o lo busquéis en YouTube, ya hay un montón de vídeos para que podáis ver cómo se juega y demás, ¿vale? Que hasta el final cuando entréis en el juego simplemente vais a ver que es el típico juego RPG en el que tienes que ir metiéndote de hostias contra otras personas, pero que la verdad está bastante entretenido, es decir, yo lo he jugado, cuando salió lo jugué durante unas cuantas horas y la verdad que está bastante guapo. Vale, ¿qué tenemos que hacer para entrar? Podemos entrar de dos formas distintas. La primera, jugárnosla y comprar un cofre que son 5.000 de los tokens que se llaman Lord en este caso, que son estos de aquí, que hay, perdón, este de aquí, que 5.000 tokens equivale ahora mismo a 77 dólares al precio actual, ¿vale? 77 dólares para entrar y para comprar lo que viene siendo un cofre que nos puede dar, pues como veis en el Marketplace, distintas criaturas de distintas rarezas. ¿Qué es lo que os recomiendo yo si vais a jugar el modo PvP? Os recomiendo que os compréis la más barata, porque con una sola mascota, la más barata de todas, podéis entrar sin ningún problema y prácticamente no cambia nada, cambia un pelín las estadísticas que te va a dar al personaje, pero poquísimo, ¿vale? Es suplir y es relevante y os va a costar la mitad, ¿vale? O sea que podéis entrar realmente al juego por ahora mismo 2.730, que es lo que vale la mascota más barata. Que 2.730, pues eran unos 42 euros, bueno, dólares, 42 dólares, ¿vale? Podéis entrar. Y os estoy diciendo que da una rentabilidad muy buena. Yo estuve farmeando dos días, que es lo que me dio de tiempo de jugar, porque luego pusieron el mantenimiento y demás, porque había muchísimos hackers y querían quitárselos de encima. Entonces, no sé ahora cómo habrán cambiado las recompensas y demás, pero recuerdo que había como recompensas semanales, etcétera, etcétera, y recompensas por ir subiendo de nivel, matar bichos y demás. Y ahora vamos a calcular cuánto gané aproximadamente, pero para que os hagáis una idea y meteros un poquito en contexto, tenemos dos tipos de monedas, ¿vale? Os voy a explicar primero el juego y luego calculamos cuánto se queda de rentabilidad y os explico cómo entrar en el juego, ¿vale? Tenemos dos modos de juego. El primero, que es el típico farming en el que tú metes tu mascota y le das aquí a batallar desde vuestro ordenador o desde vuestro dispositivo y listo, y vais recolectando aquí lo que son lords, pues a lo mejor por batalla conseguimos ganar 500 lords. Pues lo vamos acumulando y luego nos vamos aquí y lo intercambiamos por BNB o por dólares, ¿vale? Lo que queramos. Que este es el modo de juego que estaba hasta ahora, hasta que han sacado el modo PvP en el móvil, que ya es el juego en sí, que está bastante guay y que ya vais a ver que da muchísimas más rentabilidades. Y el otro modo, que es el modo móvil, que es este de aquí, que obviamente lo vais a jugar desde el móvil no desde aquí, desde donde os estoy enseñando, ahora os enseñaré cómo entrar y demás. La única diferencia que tiene en cuanto al token es que lo que tú recibes son tokens diferentes, es decir, no es este token de aquí que es el Lord, es este token que es el OVL, ¿vale? Que tiene un valor distinto, cotiza distinto, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa con este token? Que tú puedes o bien retirarlo del juego o bien usarlo en el mismo juego, ¿vale? Entonces, en el caso que tú quieras seguir usándolo en el juego para mejorar tu personaje y demás, puedes hacerlo, o si no, puedes retirarlo y sacar tus beneficios. Yo tengo ahora mismo, en lo que viene siendo el juego, unos 3.000 OVL, creo que un pelín más, creo que llega casi a 4.000, pero bueno, vamos a poner 3.000 por poner el importe más bajo. Y, para que veáis la burrada que se gana, porque yo estuve dos días jugando solo, y ya tengo acumulados 3.000 de este token, que al cambio son 185 y estamos hablando que hemos podido entrar a jugar por 42 dólares, es decir, hemos cuadruplicado, en mi caso, en dos días que estuve jugando, ¿qué pasa? Que ahora cuando vuelvan a abrir los servidores es posible que cambien algunas recompensas y demás, lo mismo el token también se devalúa un poco, etcétera, etcétera. Así que ya veremos cuando salga lo que viene siendo el juego, como afecta un poquito toda la economía y demás, pero ya os digo que es súper, súper rentable, porque aunque el token, ponerle que está en 0.06, ponerle que baja 0.02, es decir, baja a minimísimos, aún así, estaríamos ya sacándole beneficio al juego. O sea, es una brutalidad, ¿vale? Por eso os recomiendo que en vez de jugar al juego en modo PvE, que es este de aquí, que es el típico modo en el que tú le das a Battle y vas recolectando lo que viene siendo los tokens, que jugues en el modo móvil porque es súper rentable, ¿vale? Como veis, yo tengo en mi modo móvil metido aquí lo que viene siendo mi mascota, que yo sí que abrí un cofre en mi caso y me tocó una rareza 6, o sea que tuve bastante suerte y juego directamente desde allí. ¿Qué tenéis que hacer vosotros para entrar? Lo primero, os compráis, bueno, os compráis, intercambiáis los lords que necesitéis, es decir, si queréis compraros lo que viene siendo un cofre, pues 5.000. Si queréis compraros en el Marketplace lo que viene siendo una mascota, pues lo que valga, ¿vale? Lo intercambiáis. Siempre recordad poner un poquito de margen, es decir, si queréis compraros el cofre, pues en vez de 5.000 meterle 5.200, ¿vale? Porque tiene un poco de lo que viene siendo comisiones, luego el slippage, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es importante, hacéis el intercambio, todo perfecto con vuestro Metamask, toda la movida, lo de siempre, ¿vale? Y una vez estáis aquí, os compráis vuestro personaje y vuestro personaje no os va a salir directamente en el modo móvil, os saldrá pues aquí, en lo que es el modo de lucha normal, ¿vale? Tendríamos que irnos aquí y a depositar, le daríamos a esta opción, para depositar nuestra mascota, le daríamos a aceptar, es decir, la seleccionamos, lo típico, ya veréis que es súper intuitivo, la seleccionamos, pum. Y nos aparecería aquí, es decir, ya estaría lo que viene siendo en el mismo juego, la mascota metida. Y una vez lo hemos hecho, nos descargamos la aplicación, ya sea para lo que viene siendo iOS, que todavía no está disponible, o para Android, le damos a Android y nos lo descargamos, etcétera, etcétera. Bueno, yo me la estoy descargando del ordenador, o sea que la voy a parar, pero vamos, os lo descargáis en vuestro móvil, lo abrís y os saldrá que para loguearos tenéis que escanear un QR, ¿vale? Muy simple, simplemente aquí os logueáis con Metamask, no tenéis que pagar ninguna comisión ni nada rara, simplemente loguearos y os sale el código QR. Cogéis vuestro móvil, pues tengo yo el móvil por aquí, apunto, pum, 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 me lo escaneo y ya puedo empezar a jugar sin ningún problema, a generar los tokens, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es muy, muy simple, simplemente tenéis que seguir estos pasos, ¿vale? Nos vamos aquí al móvil game, metemos la mascota y generamos nuestro código QR. Es muy simple empezar a jugar y como os he dicho, ya veis que estamos generando bastante, es decir, es un juego que por ahora parece que es muy, muy rentable, ya veremos cómo va avanzando en el tiempo, pero ya os digo yo que se le puede sacar muchísimo, muchísimo dinero por ahora, ¿vale? Así que esto es todo por hoy, espero que os haya servido el vídeo, si tenéis cualquier duda, si os ha quedado cualquier duda, o queréis preguntarme algo sobre el juego, hacerme cualquier sugerencia, lo que sea, me lo dejáis por aquí por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.